¡Claro que no puedo inventar una canción que diga nada! ¡Claro que no puedo inventar si no será que hay que vivir, si no será que hay que sentir! ¡Seguro que no puedo inventar si no será que hay que sentir! ¡Claro que no puedo inventar si no será que hay que vivir, si no será que hay que vivir! ¡Claro que no puedo inventar si no será que hay que vivir, si no será que hay que vivir! ¡Claro que no puedo inventar si no será que hay que vivir, si no será que hay que vivir! ¡Claro que no puedo inventar si no será que hay que vivir! ¡Claro que no puedo inventar si no será que hay que vivir, si no será que hay que vivir! ¡Claro que no puedo inventar si no será que vivir, si no será que vivir, si no será que vivir! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!